Y mañana lo que queda son sales, son dos cosas nada más. Hidróxido. Los hidróxidos son la mezcla de un metal con oase menos. Hidróxido de sodio. Y se intercambian las cargas. ¿Vale? Hidróxido de calcio. O cálcico. Y aquí se pone esto así. Y ya me queda una cosa de formulación. Y ya está. Y lo que haré será ponerme a hacer los ejercicios. ¿Vale? Y los ejercicios que hay aquí. Y lo vamos haciendo. Con unos cuantos cada día. ¿Cuál? El 17 y el 18. El 17 y el 18. ¿No sabe hacerlo? Lo que me falla es desde la altura de los intervalos en los histogramas. La madre que te parís. Yo te lo explico. Yo te lo explico. Yo te lo explico. Pero vamos que eres el último punto. Ya, ya. Yo lo empiezo. Para que el metro de dispersión ya nos ha gustado. Yo lo empiezo a compro.